¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Kevin Magnussen sorprende en su debut en la competencia de resistencia y bueno, como sabemos el que ya es ex piloto de Fórmula 1 dejó grandes maniobras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, de acá hasta le viene el galgo porque suele decirse porque el corredor danés Kevin Magnussen debutó el reciente fin de semana en el mundo de las carreras de resistencia dejando un gran sabor de boca el piloto danés que ahora ya está alejado de la Fórmula 1 volvió a sonreír en su debut en la categoría IMSA la carrera de clasificación de las 24 horas de Daytona en condiciones climatológicas totalmente difíciles en una pista completamente encarchada Magnussen no dudó y salió al ataque remontando desde el tercer puesto hasta tomar el liderato destacando un gran adelantamiento por el exterior dejando con la boca abierta a todas las personas presentes en el Daytona International Speedway meritorio teniendo en cuenta la poca preparación que el mismísimo piloto danés recibió porque apenas completó unos pocos kilómetros sobre estos Daytona Prototype luego de toda una vida dedicada enteramente a las máquinas Fórmula eso sí, la carrera no terminó de la mejor forma para el corredor danés luego de abrir un amplio hueco con un gran ritmo de carrera la caravana se neutralizó en régimen de bandera amarilla optando la mayoría de los pilotos por montar un neumático de seco mientras él mantuvo los de agua y bueno, al poco tiempo de regresar la bandera verde ya se había evidenciado la equivocación corrigiendo la situación en una parada de poco tiempo que nos logró neutralizar junto finalizando junto con Renger van der Sarde en el séptimo lugar bueno, no es la primera vez que Kevin Magnussen se interesa en el campeonato en las carreras de resistencia en 2015 mostró su interés por competir junto con su padre o sea, Jan Magnussen que también es ex piloto de Fórmula 1 que terminó en resistencia montando un equipo para las 24 horas de Le Mans sin embargo, Ron Dennis no quiso ni oír hablar de este asunto y pese a que las tareas del corredor danés como piloto de reserva eran totalmente limitadas bloqueó cualquier intento y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao